buenos días buenas tardes buenas noches han llegado las nuevas temporadas a estúpulos y si esta vez son dos temporadas nuevas que tenemos primero tenemos la temporada de torneos que realmente regresa el blog das este legendario con otros eventos así que pues vamos a verlo tenemos nuevo mote de los vips vips así como los de balas y aquí tenemos el nuevo mote tenemos lo de siempre tenemos esta cosita que también es común es da cuando le pegas a alguien y tenemos este nueva burla que es el cinturón de campeón simplemente aparece el bonito y alza el cinturón que es la verdad que se ve bastante bien y tenemos una skin de luchador el tono loco la verdad que bastante bien porque es algo muy insignio este de por lo menos de méxico y de japón que las noches libres enmascaradas son muy populares la verdad que se agradece un montonal que haya llegado este y la verdad que la skin está bastante bien una skin legendaria y obviamente expliquen si todos y tenemos esta skin el que del gel gel o como se llame la verdad es también es un luchador pero no le veo cara de nada no sé ponme aquí en los comentarios tú qué crees que sea la verdad que yo no le veo sentido tiene como que un pedazo de de kiwi no sé no sé que sea porque es una gelatina creo que es una gelatina creo yo puede equivocarme porque creo que gel significa gelatina pero mira no no me hagas mucho caso porque mi inglés no es muy bueno creo que es una gelatina una gelatina bastante bien la temporada este simplemente creo que vale la pena por este skin que la verdad que a mí me gusta yo sinceramente pensé que iba a salir este una temporada de torneos con la colaboración de my hero pero qué bueno que no qué bueno que no porque yo mi perspectiva casi no juego los torneos casi no juego los torneos y si también tenemos la nueva temporada del ranking tenemos la nueva temporada del ranking ten en cuenta que a que tú hayas llegado a campeón este todos bajamos a madera vale todos todos bajamos a madera para que pues empiece de nueva toda la colgación recuerda este dura 28 días aproximadamente la nueva temporada del ranking y obviamente pues es la temporada 1 las recompensas pues siguen siendo las mismas lo que sí es que creo que esto está bug porque toca disco drop y disco drop legendario vale así que han quitado no sé cuál cuál quitaron la verdad que no estoy seguro cuál de esos mapas quitaron así que quitaron estos mapas ya toca disco drop y esto yo sinceramente pensé que iban a salir este unas carreritas o algo así pero pues desafortunadamente no pero bueno pues si te das cuenta aquí ya hay gente que ya está obviamente full con las clasificaturas así que pues vamos a echarle vamos a echarle así que vamos a ver qué tal nos va en esta nueva temporada obviamente pues mi objetivo es llegar como siempre hasta campeón para pues tenerlo ahí así que bueno ya sabes si te gusta ponme un bonito like a este bonito videito así que bueno vamos a jugar la primera temporada vamos a jugar la primera partidita de temporada también no se te olvide poner el código balán en la tienda no se te olvide poner el código balán en la no no me puse el invisible no no me puse el invisible sabe se rumoreaba que iban a quitar el invisible para la nueva temporada pero al final no la quitaron no quitaron la lo de la nueva temporada pero bueno aquí lo tenemos aquí lo tenemos habrá nerfeos o esto la verdad es que no lo sé creo que no creo que esta vez tampoco hay nerfeos ni nada por el estilo ya obviamente pues lo empezaré dirás bala no tienes rango no porque como digo es mi primera partida es mi primera partida recuerda que tienes que jugar un par de partidas para que luego te ponga en el madera y luego ya después este puedas este seguir rankeando como si nada como si nada así que el objetivo es llegar a llegar a campeón en esta nueva temporada que obviamente esta vez tenemos una semana más a comparación de la vez pasada a comparación de la vez pasada que pues que sólo obtuvimos este sólo tuvimos oportunidad a regreso de este creo que si eres el bloquecito no hombre no me digas que regresó uno de estos e regresó del del más allá regresó del más allá ay 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 que me muero eh ay ay que me muero ay 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 que que me muero porque ni siquiera tengo la pelota ni siquiera tengo la pelota tampoco no no me la puse la verdad tampoco me puse la pelota no hombre debería de ponerme este aquí la verdad debería de ponerme este la pelota pero también fue fue muy improvisado esto fue muy improvisado la la aparición de este sinceramente no no tenía contemplado este ay ala lo mandé a volar hasta júpiter al pobre lo mandé a volar este no tenía pensado la verdad jugar la temporada ay 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 guau guau puño el buen puño me hizo ese que se puede primero el que se muere jajaja se murió primero el su la abre a su casa para su casa ese su a él la tenemos la primera partida de la temporada del racket pues vamos a tratar de conseguir este lo más que podamos conmigo el objetivo es llegar a campeón que la verdad que se consigue se consigue no no hay ningún problema hay más ciento veinticinco bueno también es la primera partida de manera la primera partida de manera que obviamente pues estaremos rankeando para llegar a lo más que podamos llegar y digo yo hablando de regresando al tema de de las cositas mira por ejemplo aquí tenemos nuevos eventos nuevos eventos donde pues puedes conseguir estas cositas estas caritas de online en las cuales pues vas a poder canjear estas cosas gratis vas a poder canjear si vas a poder canjear fichas gratis si consigues esta cosita lo único que no me gustó es que el todoroki haya salido por ciento ochenta la verdad es que salgo carito algo carito pero bueno luego luego veremos si lo compramos o no y pues tenemos tenemos cositas tenemos cositas con la nueva temporada aquí ponme en los comentarios que te pareció estas nuevas temporadas tanto la de torneo como la de ranked las vas a jugar vas a conseguir las recompensas o te vas a quedar así sin más así que bueno ya sabes si te gusta el vídeo dale manita arriba suscríbete activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo o futuro directo ahora todos bye bye